No lo ven a Rodolfo Gravina, ¿por qué? Porque estamos de aniversario, nos sumamos nosotros a los festejos. Porque un 27 de agosto de 1920 se realizó la primera transmisión radial del mundo, señores. Fue en Buenos Aires, mirá. ¿Dónde estás, Rodito? Y estoy justamente en los estudios de Radio New Will. Recién, hace un segundo no podíamos ni hablar. Era imposible porque estaban saliendo al aire. Acá está Pablo, los vamos a saludar a todos, Matías, Sarita, está Pato y Andrés Gabriel. Me voy a ir a hablar con Andrés. Felicidades, lindo día para todos. Lo acabo de saludar a Matías, a todos. ¿Cómo estamos, Andrés? ¿Todo bien? Feliz día. Bueno, gracias, querido. Qué bueno tenerlos acá, hacer una hermandad de programas. Me encanta esto. ¿Qué significación tiene para ustedes celebrar este día en particular? Primera transmisión radial, 98 años de la radio en Latinoamérica, la verdad impresionante. Sí, porque aparte nosotros somos unos enamorados de la radio, un medio que cada vez queremos más. Entre otras cosas, no solo porque nos gusta hacer radio, que es un medio que motiva mucho la fantasía, sino porque te da una empatía, un feedback con la audiencia que es espectacular. De todos los medios tradicionales, el que más nos pone en contacto con la audiencia, cada vez es un fenómeno más de ida y vuelta con la gente de Mendoza. Así que para nosotros es un placer enorme estar acá frente al micrófono conectándonos. ¿Lo estás escuchando, Andrés? Tú también sos un bicho de televisión, pero la radio es lo tuyo. Sí, soy bicho de televisión, de diarios también. He nacido con el diario de papel, pero bueno, amo todos los medios. Pero ya que estamos hablando de la radio, de todos los medios la que te da más feedback directo con la gente es la radio. Los otros tienen otros encantos, ¿no? ¿Qué tiene la radio que hace que nunca se caiga? Que aparecen nuevos medios, ahora viste con las redes sociales, la web, todo. Y sin embargo la radio sigue teniendo y sigue manteniendo esa magia. Por lo que te digo, por su popularidad, por su sencillez, por su ubicuidad, porque la radio hoy con todas las tecnologías te permite estar en cualquier lado. A ustedes en la tele es más problemático porque tenés que meter una cámara en algún lugar. Nosotros hoy con un celular, con un WhatsApp, con cualquier cosa, nos da una con las redes. Entonces estás en todos lados, en todo momento. Y además la radio, ¿sabes cuál es la clave? Primero, acompaña a la gente y además da servicio. Y eso es fundamental. Vamos a mostrar a una de las damas de... Hola, Pato. Pato es tremenda. Las cosas que hace cuando nos encontramos en el bufet con Pato. ¿Se puede contar algo de lo que haces? No, no se puede contar. Ella es una vedette frustrada, les tengo que decir. La ha pasado muy mal, pero bueno, tu verdadero camino era ser vedette. Contrataciones aún, aún ya estoy en camino. Aún estoy en camino. ¿Estás en carrera todavía? Sí, puedo ser el stripper de radio. Voy a decir que vamos para stripper de radio. No, yo no puedo creer las cosas que dices. No puedo creer... Hola, Sara. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo va? Muy bien. Fantástico. ¿Vos no estás muy acostumbrada a la tele? No, para nada. Yo soy bicho más de radio y de diario, por supuesto. Donde también he crecido periodísticamente, ahí nací periodísticamente. Así es que, muy bien. Hoy más les festejo que nunca. No les llegó una torta, no llegó nada. Bueno, a Pablito lo vemos todas las noches en la edición central del noticiero del 7. ¿Cómo estamos, Pablo? Hola, Rodi. Y es un gusto compartir distintos medios, las pasiones en general, ¿no? Esta pasión de comunicar. Quizá esta es la más de la primera hora, pero bueno, es un gran gusto reencontrarnos con grandes audiencias todos los días. Pablito pasa, viste, de la radio a la tele todo el tiempo. Lo dejé para el final porque dije, seguramente va a tirar un chiste. Se va a hacer el chistín, pero bajo la voz. No podemos porque nos retó Gabrieli, nos retó Gabrieli, volvimos al aire, por eso habíamos bajado del tono de voz. ¿Qué pasa, Andrés? Aunque no lo crean, en este momento estamos al aire por New Will y por el 7 al mismo tiempo. Exactamente, exactamente. Estamos celebrando el Día de la Radiodifusión, 98 años, dice el Graf, del 7, así que estamos en duplex. Bueno, chicos, felicitaciones para todos. Gracias por recibirnos. Los dejamos que sigan transmitiendo como corresponde. Le hemos invadido un segundo el aire de New Will. Gracias a todos, chicos. Volvemos a estudios.